Lo digo que es esta falta de principios, por Dios, o sea, ¿qué es esto? O sea, la cosa está muy peluda, viejo. No, hombre, ni siquiera te diste cuenta. No, 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 eso sabe que lo que toca es ser viejito, ¿no? Eso toca es coger este, este, este todo por los cachos, viejo, así, apretarlo, viejo, y listo, ya, no, no, vamos a hacer pipí delante de esos males. Porque estaba larga, cosechando un pisto, y yo, qué olor a pisco, me digo, negro, pide que esto ya está listo, y volaron las cabezas, pues salió este disco. Receta A, se armó la igüe, receta A, se armó la igüe, receta A, se armó la igüe, receta A, receta A, receta A, preparen sus oídos y amarrecen los tenis, venda las cameras y tómesen las selfies, con esos dos negros que los dejan estéril, estos que los mueren más inquietos que eric. ¿Quién se lo enseño, huevón? Que hubo carechi, más vinimos pa' saltar, sonido bohemia, preguntele al salazar, atraco su pelo, siento el original. Dándete donde sea, salín, hue puta. Sonido sin cordura que te dejan inquieto, bohemios en la noche, se enterró ni valentos, aquí no hay libretos, máximo respetos, disculpe de antemano si causamos incendios. Hue puta, hue puta, hue puta, feliz navidad, gorda y hue puta. Muevasse para aquí, muevasse para allá, rodemos en círculos y hagamos un slam. Muevasse para aquí, muevasse para allá, rodemos en círculos y hagamos un slam. Toca el que es al lado y hágalo mover, la melodía envuelve y da energía a tu ser, no son los tiempos de antes, son los tiempos de ahora, me hablan de noventas y no veo sus mejoras. Raza, 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 ya está en la casa, pregunta qué es lo que pasa, y solo es el beat del paña, cuarto piso de la terraza, con vista hacia el aeropuerto, no digo lo que hago porque lo vivo escalento. Yo, 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 ya me moví, muevasse para allí, las letras escritas fueron hechas para mí, para ti, sobre el beat, en el beat, con el swing, se nací, es la chip. Raza, el aragon produce, la araña y otro gato, el payabo en el beat, huele rico y se hace trato, un minuto es suficiente para causar un buen rato, o malo, no sé, solamente lo relato. Os sirvo a cierto plato, de leche, pase gato, aunque vengan de otras madres, también son mis hermanos, mesizos y blancos, mulatos y afos, con la lata en la mano, la ciudad rayamos. Nos gusta ir al grano, o a veces al gramo, les do miedos soledad y vuelven donde nadie llamó, hay miles de te quiero, nosotros se dicen te amo, después pegan y se olvidan y perdemos por pagarnos. Me va a ser para aquí, me va a ser para acá, como el rock que estamos rodando por la ciudad, alo, eh, 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 haciendo picardias, no, somos los chicos del barrio, esa araña y el araganti, van a reventar, sonido ancestral, la música no da plata y si da tranquilidad, ya no más el bla bla bla, de billetes y nifas, póngase a trabajar, invierta y vuelva a cenilla, y sé que no es verdad. Eso de humildad, según eso que vivir más para poder hacer rap, es más la humildad, no se basa en la plata, la vida te pinta y más con una lata, se trata de ratas, robándole a nadie, rodando por ahí, disfrutando del vibe. Tengase duro, que esto se va a mover, si se van pa' los lados, mejor dejen de beber, quieren ser, pero nunca aparecen, no se entran a las básicas y nunca se amanecen, espere y verá, cómo es que termina, con dolor de cuero y dilatada la pupila, se cierran las cortinas porque la chismosa tiran, entonces sube el volumen y sus bombillos te filan. Muy base para aquí, muy base para allá, rodemos el círculo y hagamos un slam. Muy base para aquí, muy base para allá, rodemos el círculo y hagamos un slam. Los negros, RZA, Araño y Laragán, Vayao en el Cristo, suena a raza, suena a raza, es de la perla mijo. De repente veo sombras, camino a las cloacas, en una ciudad gris, llena de basura y caca, todo eso me empuja a las personas que saludan, la mayoría te ven y de la acera se cruzan, el miedo consume a esta sociedad, cobarde que no para de trabajar, incesante es la jornada laboral, trabaja quince días yéndolo suele gastar. Caminos, troncos, arrebatos cualquiera, gente por la acera, trabajando por sus tierras, viajo por la sur, divagando hasta Cuba, no importa la facha o el que la suda, la suda. Hermitaño somos, desde Huelvo el Vero, paso por el Olaya, su perfume es el pisquero, veo a la señora, va para su trabajo, su destino es otro, pero el pisquero la atraco. Son muchas las horas que le he dedicado a esto, pero no son suficientes pa' lograr lo que yo quiero, me salí del roto pa' meterme al agujero. Lo único que me salvó, es que llevaba el pisquero, de dunes que viene, ¿para dónde va? Voy pa' dos que brujas y vengo del industrial, ¿cuánto necesita? ¿cuánto va a llevar? Ven dame unos cuatro que me falta caminar, tal vez pueda llegar más rápido a mi destino, paso por el viaducto, veo la ciudad colino. Si no llevo prisa, a veces me relajo, exigero mi cerebro sentado bajo del palo. Cuba industrial, poblado dos que brujas, Olaya y el Cam, Gaitán y sus patrullas, si pasa por la sesga, tómese una cerveza, y llégueme al lago, vamos para el bar de fiesta. Pásenme dos locas, el roce no se acaba, celebrando con vino y quiero fuerte la traba. Llego donde el socio, le pido la pata, cómele parcero y si quiere la remata. ¿Qué hay para la cega que queme mi garganta? Con viejo de cala de esta pepa se la tapa, haga pues el beat que estoy que me desahogo. Sigo mi camino y no falta el que repara, esos que critican y no se miran la cara. Bajo el poblado, adonde mis hermanos, micos invisibles sin disfraces en el cronos. Uf, huele a rata y a cañería, ya estamos llegando, guarde que a nadie le fría. Suba pues la loma, que hay que descansar, mañana es otro día y también toca caminar. Ay, suba pues la loma, que hay que descansar, mañana es otro día y también toca trabajar. De roce, de roce, de roce, de roce, de roce. De roce, de roce. De roce, de roce. Raza, 720 Records. Raza, raza Son sujetos que sujetan el tenor a pulso inquieto Índigos con ansiedad denebrando sonidos Metos y falacias desde adentro O escritores en pedernidos Surtos que con derecha razonan con los latidos Representamos los que están al borde Pero no se digan Bohemios de las esquinas Plagas y cotelas ruinas Malabaristas, futboleros, psicópatas Deja que mate, se rezó, se peca Y no hay un empate En ricos del límite que todavía no encontramos En gendros de buen arte que en vida adotamos Músicos sin destinos, ciegos de la sociedad Humanos clandestinos Queremos pa' sentir más rapaz O como nos quieran llamar O dínoslo sin nombre que el silencio dice más Rock and roll, rock and roll Cometieron un error Música hardcore Arcor por lo sencillo Por debajo de huesco Sencillo no por baratos Es música para catos Rock and roll, rock and roll Cometieron un error Música hardcore Arcor por lo sencillo Por debajo de huesco Sencillo no por baratos Es música para gatos RZA Amarranche en las botas Que la fiesta va a empezar Islam, Islam La buena pa' mis negros Y pa' los que ya no están Bendiciones En honor a ellos En cine éramos los plones Nos tomamos decisiones Libras alucinaciones convertidas en canciones Suelen ser enocaciones Llegan a los callejones Entre pasos y pases Llegaron los rones Paredes, rayones Hojas con tachones Latarse madrugadas Agitadas por los roces 720 y la 12 720 y la 12 Le tiré un braga al tiempo Y todavía no se ha parado El cielo gusta más cuando botas O acumulado Al minuto siguiente Todo ha cambiado No hablo solo del clima También de lo anhelado Pasar de coser el viento Quítale pilas al tiempo Movimiento de la raza Coplas tiradas al viento Viento Copas quítale al tiempo Raza o es el movimiento Viento tírame las coplas Rotas O como sea pero en notas Botas Ya están puestas las botas Gotas Siempre caen con derrotas Sabes saltarle la cara Pero no le des la otra Explota Movimiento magistral Cabezas a rebotar Islam sin parar Bumba 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 Si no existiera el borde No hubiera caída Bumba 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 Si no existiera el borde No hubiera caída Pero es tan necesaria Pa' tirar la basura Se creen samurai Pero no llega ni a payaso Paso A la televisión No le hagas caso Difute de la vista Aprendalo en el ocaso Araga ni la araña Uniendo los retazos Para hacer una tela Difícil de cortar Tejidos son sonidos Alaridos sin parar Recetas pa' los que No saben cocinar Melodías con cifras Hechas para el paladar Barrigas sin llenar Que siempre llevan hambre La receta Se vino con su cambre Ya no pueden parar El estilo clásico Mantenga la calma Y no entre en pánico Tal vez se preguntó Que fue lo que pasó Como ese par de negros La fiesta les formó Si una música hardcore Saque la pipa y el ron La baja pa' la otra Que esa ya la pague yo Y rock and roll Rock and roll Cometieron un error Música hardcore Rock and roll Rock and roll Cometieron un error Música hardcore Rock and roll Rock and roll Música hardcore Música hardcore Rock and roll Rock and roll Música hardcore Música hardcore Hey Raza, Hey Raza, Hey Raza, Hey Raza 720 Records, 1217, El Aragán Produce Música para gatos, Música para gatos, Música para gatos Música para gatos, Música Y después la conecten como liber modo focar Sopita en botellas, medicina que aloca Rompas en las besacas que la vida es muy corta Y se arrega con el sonido que te hincha la horta Hey Brota, de lo clásico clásico Sonido excéntrico, riega tu espacio Necio sin cabezas en busca de lo escaso No busque lo fácil que le llega el fracaso Trágame otro vaso Que el viento y el aire hagas tan escasos Mamá te aconseja, entonces haga caso El mundo es el momento y también el retazo El golpe me enferma, el sonido está roto Sacamos los corotos de un lado pa'l otro Vacíos que llenan, el tiempo está loco Tocamos con timbano sin hacer alboroto Asperos que si somos como lengua de gato No digas experto, todos somos novatos Todos han roto a su plato Y que suene este aparato A ver la receta para rato Hey Braco, Hey Braco Y que suenen mis gatos Hey Braco, Hey Braco Y que suenen mis gatos Y que suenen mis gatos Y que suenen mis gatos Que prendas el micrófono y me ponga a grabar El sonido de la perla y no se va a acabar Tranquilo que esto acaba de empezar Adivina quien produce ese laragán Lo hacemos en esquinas sin tarifa y sin tarima Somos la puta droga que dilata tu pupila Ahí vienen las magolas, mejor cierre la cortina Que como lo montamos eso no se lo imagina Aún está temprano, llega el rancho con la birra Raza por defecto, aquí no se discrimina Metas en todos, que esto es un tiro de esquina De fina, de chilena, de cabeza o de rodilla El pitijopa alimentó la cuadrilla Lo hicimos a lo bruto, nos metimos planilla Patada en la nuca, guayazo en la canilla Saque la roca, que ella tiene amarilla Nos metimos al fondo, no nos gusta la orilla Sintieron goteras y sacaron sombrilla Llamen a los bomberos que esta mierda se prendió Fue juego en el 23, esto apenas comenzó Todo inició y ni cuenta se echó RZA de nuevo lo provocó Esta mierda se prendió, rompe locas, muela, saca Y si suenan las sirenas, se terminó de besarte azul Sonido, vale, un poco se destaca No digo que yo lo haga, pero sale tan inata Llegaron los de las placas Que un polis mejor mueva la besaja Esa está tan caliente y se suda la misaja Lo hacemos porque nos gusta y no por hablo les caja Prendióse mierda esto, no es por nada Mira por el contexto, volamos en sonido sin hacer incesto Los hijos de africanos pasan bien que el acceso Que si que, que si que, que como es esto Si lo hago de desesto y sin presupuesto Me vale el chip a lo que piense el resto Dele candela pa' que muere con esto Dele candela, suena a razas altas que te quemas Es la procedera, hay recetas letras de los ejemplos negras Sonidos que te pegan y te tumban las muelas Y hilos y salsas en esto no hay cadenas Pérdidos entre manos como las candelas Corrase pa' allá que en esto no hay escuela Así que hay un aguacero, esa mierda no se apaga Y si se acaba el yolo entonces hacemos vaca Mañana hay que madrugar, pero eso no nos asara Prendimos esa mierda a las 6 de la mañana Que un merota ni pa' puta el que sale por la ventana Bájale a la música, no deja dormir nada Me dice la vecina, hay mucho olor a marihuana Lo siento, soy de fiesta y esa mierda no se apaga Cuando convoca cartón con ganas de subir el ki Esto hierve como aceite, así que maravilla de aquí Se apaga el pensamiento como plaga, chacarrando Tocando de las cenizas, sentimientos como látigo Saquen, saquen, saquen las mangueras A ver si apagan el fuego, derretimos esa hojera A ver, suban las candelas Que la luz está en oscura, así la prende el que no era Ellos dicen, te lo sé, yo digo THC Y nos africanos, la vecina ya traje Julián nos habla, dicen, pero no saben hacer Nosotros en los monestros encontramos balance Ustedes trajeron tiempo, pero no con qué prender RZ en el incendio, se prendió, prepárense Se prendió esta mierda Se prendió esta mierda Se prendió esta mierda RZ A Araña y el Aragán 720 Records Se prendió esta mierda Se prendió esta mierda Se prendió esta mierda Se prendió esta mierda Hoy hago la entrada en esa tonada El barrio no se olvida, siempre se lleva la espalda Anímese y responda, aquí como lo tratan Traemos de la fina, también de la barata Si preguntan quiénes somos, somos los negras Este parche es de los gatos, no cabe tanta rata De la ciudad de la perla, anímese y la parcha Yo tengo la flecha y es así, toca rasparla Sobtonadas y hierbas a ustedes, sí El traspado de hoy es lo más rico de amor aquí El sabor de la vida son los problemas, sí Es lo que le da el gusto con la empanada aquí Contando las horas, minutos, segundos y también tiempo La vida me dijo bailando su conocimiento Aprendiendo que otra pasa buena aquel momento Y ahora bailo con ella a lo que toque el tempo Si la toca no pelee, chale que crece la muchacha Se van a quedar apasmados de tanto escuchar guaracha Pereiranos por defectos a su rueda En la pata con estos sonidos locos Cualquiera se desbarata Aprovechas un momento, no se que te llegue Todo se ha que pasar el cuerpo por las calles del gato Disputa la vida y ganas el respeto Sopla sus aires de grandeza y mírese por completo Que como así, que como va, si ya empezó no va a parar Eso lo hicimos sin pensar, como él es su atalacionar Esa araña y el áraga, sonido de receta Nuestros oídos atacan quien informa Nos saltamos las normas, rayamos las tornas Somos como un mito altino en el parma El reguero se forma, aquí no escampa Jamuflados entre rimas y entre bases sin chompas Trabajo sucio, ropa estrecha, indio nato sin flecha Hay que cuidar los sueños pa' esperar la cosecha Tarados con corbata por acá en la derecha Vividores compulsivos no tenemos fecha Habitante, áraga, desarañados o flow Ciudad a todas las estaciones, mil entradas y so No de papaya a mi viejo le pellizca el reloj Y que suena a TikTok, que la hora llegó Es cuestión del tiempo, solo hay un intento El paya meteo, manequeamos, es inquieto Como rentería al fondo se la conecto No me huele a nada, ¿qué pasa con esto? Pásame el balón, yo tiro el centro Ronaldo Nazario controla desde adentro Haciendo magia como él vive en su momento Y definiendo a los rincones, el rincón se la meto Si el aceite caliente, pues no meta la mano Si le huele fino, mínimo es colombiano Si te pela el tiempo, te confío en paisano Y si llegó el pan, ábrele que trajo los gramos RZ-A 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 A-A-A A-A-A Valhación de las sillas y corren a las mesas Hagan una ronda y que ruedan las cabezas Traje de los ratos, de las ratas, de estas piezas Veneno, antídoto, ¿no hay cazador o presa? Lo que piense otro, la verdad poco interesa ¿A quién más pecador? El que reza que el que peca y la comete El que la hace y no la paga El que dio el patazo o el que mintió las patas El que lleno, en ese profundo agujero El arreado es uno, o uno es el arriero Todo es tan confuso, voy por una cerveza, dijo mero, algo raro, pero en serio Nació de ese hemisferio, y de una buena madre que lo parió De malas fachas, pero de buenas flechas y mucho vocablo Ya sabrás de lo que hablo, es con el tarro, que viene un carro y eso está recién pintado Dejando atrás por todo lado, en la madrugada doblado de tanta chicha que he tomado Y veces dijo el parcero porque estaba pintado Se quemó el disco duro y duro este disco he sacado Por eso ya he dejado, tantas cosas de lado Plata en mi bolsillo, sé que ando pelado Pero nunca me verás, ni aburrido, ni callado Mal bien drogado, de melodías que me tiran pa' los lados Téngale respeto a los callados, no dicen nada, pero ponen un cuidado Cuidado, auxilio, 12, 17, 7, 20, el homicidio Cuidado, auxilio, 12, 17, 7, 20, el homicidio Cuidado, auxilio, 12, 17, 7, 20, el homicidio Cuidado, cuidado, auxilio, 12, 17, 7, 20, el homicidio Raza, raza, raza De las sillas para el C, pero sin parecer Rodaron las cabezas a nuestra merced Sonido 1, 2, 1, 7, 2, 0 y se fue Hilando los vacíos que corrompieron el ayer, ayer, ayer Un sonido brutal, sprites, beats, algo paranormal, lo normal Eso es Quedamos sedientos, pitamos y cantamos, pero falta hueso Siento, no me puedo conformar, debo hacerlo mejor Me dice la mente, rompelo en otro renglón Lo rompí, pa, y suenan esquirlas Cuidado, se me trotan al pararse de las sillas Esto es, como Arnold, el cabeza de balón ahora está al mando Como Bar en tabla o Argentina en tango Como Aragans en Missy Betty sin su armando Hey, hey, bailando con la más fea Me saco la más bonita y las piernas me flaquean Hey, por si no lo tomé personal La vida te noquea y después te vuelve a parar Tengo mucho que decir, pero no en palabras Si te preguntarás, pero qué carajosa habla No, hablo, hago, ya lo dije en lo anterior No pierde el que lo hace, pierde el que no lo intentó Raza, pierde el que no lo intentó Raza, Raza Cuidado, auxilio 12, 17, 7, 20, el homicidio 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 Raza, Raza Raza Receta A Va Mira a tu alrededor y corre Sientes que el mundo te cobre y que no has aprendido nada Que no son la vara, son la carnada Tombos te atacan en manada y te cargan con dosis que salieron de la nada Esto huele a caca, que tiene las manos untadas Hasta cicatría lejos y varias puntadas son de balas o afortunadas Las personas que no les pasa nada Muchos saben la hora de salida, pero no la de llegada Y tengan cuenta que siempre lo van a parar en la entrada Que el mejor hotel para dormir es el de mamá Y que no hay lugar más tranquilo que dormir en tu cama Que después de cada comida prenden la rama Aplradece siempre a quien la prepara Recuerda que hoy estás aquí, mañana ya no sabes nada Recuerda que hoy estás aquí, mañana ya no sabes nada Y... Mírala, mírala como pasa Mírala, mírala como cambia Mírala, mírala como pasa Mírala, mírala como cambia Y aunque no tenemos garba O el Cheval ya se fue de casa Metamorfosis, crece la larva Otro que ya o escarba Salimos en busca de migas y el topo prende la alarma Si duele aquí se escapa No tenemos casa propia Y la música nos guarda Valor en lo que lo arma O eso se llama problema Y de ellos nadie se salva Mirado alrededor y corre El sol se esconde No tiene nombre Atardecer sin parpadear Aguante el timbre Baila en la cumbre Somos alambre Pero no se deje controlar A más de uno les pasa la vida Así que se den cuenta Hay otros que comparten pesos Entre los que mandan Conozco a unos que ya llevan más de siete Y no son moscas En la esquina gritan ¡Aguas! Cuando llegan las barcas O hay monos en la costa Escojo lo que no me gusta y ya está Con una melodía basta Humo como rasta Amigos del colegio A diez goles la canasta Muchos dejan la tierrita Para ir en busca de la pasta Y de esa cocha A comer mierda Basta la frontera de un país Que desprime lo que ganas Te endeudas para una moto Si te alcanza para el Mazda Y que más da Si después del colegio La vida te alcanza Te crece la barba Y te sales de casa Como decía el guanda Te crece la barba Y te sales de casa Lo que toque y como toque Ya te toque Toque tras toque Le dimos toque Suena ya que Que en que mano Y hueva que Así bailamos nosotros Y no hay por qué La señora de las arepas El pillar la esquina Los culos El tiempo Y la madre rutina Casas, puentes El quira, gira Caídas, paradas Siento que alguien Nos mira Que pa' que esto Lo extermina Besame fuerte vida Quiero descansar Quiero descansar Quiero descansar Mírala, mírala Cómo pasa Mírala, mírala Cómo cambia Mírala, mírala Cómo pasa Mírala, mírala Cómo cambia Mírala, mírala R, 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 Z, A Mírala, mírala R, 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 Z, A Mírala cómo pasa Mírala cómo cambia Mírala cómo cambia Mírala cómo pasa A paz, a paz, mirala. 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 A paz, mirala.